amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo más esta vez se me ocurrió hacer esto con no sé por qué se me ocurren cosas pero a ver cuántos de ustedes los que viven aquí en eeuu no les ha pasado lo que a mí me pasó hoy que cuando uno descansa cuando uno no trabaje se levanta veces tarde 9 10 o depende y a veces te levantas con hambre y no tienes ganas de cocinar nada nomás vas y a la tienda mi persona el walmart queda cerca de mí fui fui a agarrar un pollo de esto agarre este pan y ketchup y según yo nomás voy a cortar el pedazo de pan lo voy a dejar digo pedazo de pollo y lo voy a dejar en el en el pan a ver a cuántos no le ha pasado eso no tiene que ser este pollo como yo digo a veces nomás uno va de volada y agarramos cosas lo que para no esperar mucho tiempo y uno este agarra cualquier comida que esté en la tienda que sea tampoco cualquier comida con comida que uno le guste pues y este a ver voy a ver cómo cómo me va a quedar miren este pan que yo fui a agarrar ok aquí tenemos el pollo voy a cortar con la mano no voy a exagerar mucho y traer un cuchillo y y empezar a cortar con cuchillo nosotros los del campo trabajamos comemos con la con la mano ok según yo así lo iba a hacer agarramos un pedazo de papel para limpiar la mano lo bueno es que me acordé que esto viene sellado si no nomás voy a empezar a sacarlo y luego no va a salir ok aquí tenemos la mayonesa les voy a mostrar como quedo así quedo y luego voy a poner un pedazo de pan encima y ya tengo la comida lista saludos amigos y bendiciones tengo la esperanza de que algún día este canal va a llegar va a llegar lejos no pierdo la esperanza que algún día alguien va a dejar un comentario y me va a decir que vive en estados unidos y que si lo ha hecho alguna vez que nomás se levanta nomás va a la tienda y agarra la comida y agarra la comida y viene y come mal es rico cocinar en la casa comer rico pero a veces como digo que levantas con mucha hambre y pues no tiene nada de malo hacer esto también de vez en cuando saludos y bendiciones te veo en el próximo bueno y Gracias.